Deja de mentirte La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo Pero yo te conozco bien, sé que fue pa' darme celos No te diré quién, pero llorando por mí te vieron Por mí te vieron Déjame decirte Se ve que te tratas muy bien, que es todo un caballero Pero eso ya no cambiará y que yo llegue el primero Y sé que te bailé, pero no te quiere como yo te quiero Como yo te quiero Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada Hawái de vacaciones, mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va Pa' que yo vea Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada Hawái de vacaciones, mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va Pa' que yo vea Y deja de mentirte La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo Pero yo te conozco bien, sé que fue pa' darme celos No te diré quién, pero no orando por mí te vieron Por mí te vieron Deja de mentirte Sabes que el tete está muy bien, que es todo un caballero Pero eso no cambiará que yo llegue el primero Sé que te va a ir bien, pero no te quiere como yo te quiero Como yo te quiero Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada Hawái de vacaciones, mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va Pa' que yo vea Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada Hawái de vacaciones, mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien, pero te haces mal Porque el amor no se compra con nada Pa' que yo vea Pa' que yo vea No te va Para mi No te va Te va Lo que No te va Tú ¡Gracias!